Hola que tal, nos encontramos aquí con el licenciado Abimael López, así es que uno de los jugadores también del Real Palmar que quedara por ahí en el camino, pero vamos a preguntarle cómo ve esta gran final en estos dos equipos, que es el Real Amadores y el Gremio. Primero que nada un saludo a las cámaras de Cibercable, gracias por la entrevista, es una final inédita ya que nunca habían jugado, pues una final lo que es el equipo de Amadores y el Tri, además de que es una final muy interesante ya que han compartido jugadores, tanto el Gremio como Amadores y bueno, me imagino que se va a poner el ambiente muy bueno. Esperemos también que el arbitraje también ponga de su parte para que no sea un factor de discordia, simplemente que hagan su trabajo y que gane el mejor. Bueno, dentro de, ya que habla del arbitraje, ya que estuvo usted viendo ahorita los árbitros en el transcurso de la liga, los árbitros eran locales, ahora creo que vendrán árbitros de, podemos decirlo de otro lugar para que sean un poco neutrales, que no haya esa ventaja. Claro que es un factor decisivo del arbitraje, lo vemos en Primera Nacional del Fútbol, que con una simple decisión de alguna bandera o de algún árbitro, cambia el rumbo de un partido, entonces esperemos que la terna que hoy se presente, haga un buen trabajo y sobre todo que los jugadores se sientan satisfechos al final del partido, que el público vea un bonito espectáculo, se divierta y de antemano gran alegría porque me parece que la afición regresa, regresa a las tribunas aquí de la unidad deportiva de Palmar Chico. Es una gran ventaja y una gran satisfacción, seguramente para quien encabeza la liga y para todos los equipos que en ella participamos. ¿Algún favorito el día de hoy del Real Amadores o el gremio? ¿Algún favorito que sea para usted, licenciado? Ningún favorito, la verdad que como compañero de fútbol que me gusta, tenemos amigos en el gremio, tenemos amigos en Amadores, entonces lo único que esperamos es que se diviertan y que sea un gran partido. Muchísimas gracias licenciado, pues regresamos, no le cambie, así es que está ya la, ahora sí que la moneda del aire, cualquiera de los dos equipos puede ser campeón y muchísimas gracias. Regresamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.